Ayer, antes de que concluyera nuestro programa, acerca de las 12, dábamos cuenta de una información que planteaba que la Corte Suprema de Justicia había resuelto no tratar el pedido de inhabilitación a la precandidatura del amigo Jorge Macri. En ese momento, cuando damos la noticia, nos planteábamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en San Juan sí? ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires no? El planteo judicial denunciaba a un funcionario por no cumplir con los 5 años de residencia en la ciudad, algo que exige la constitución local para quienes no nacieron en el distrito. Esta situación, de alguna manera, ya quedó planteada y lo que nos interesa es saber justamente e ir. Como generalmente hacemos, me parece lo más sano, es ir a la gente que sabe para que nos aclare esto y nos eche un poco de luz, más allá de que pareciera ser, en principio, cosa juzgada. Estamos, para eso, conectados con el doctor Cristian Cao, que es profesor de Derecho Constitucional y que, obviamente, sabe mucho de este tema. Doctor Cao, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, lo saludas. Un placer. Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien. Vos sabés que me tomo el atrevimiento de tu tía, creo que tenemos una edad similar, así que está bueno y lo hacemos más ameno. Vos sabés que, nada, ayer lo que te comentaba antes, al inicio de la nota, en la presentación de esta entrevista, decíamos, ¿por qué ha sucedido esto en San Juan y no en la Ciudad de Buenos Aires? Porque, ¿qué pasa? Esta es la pregunta que se hace a la gente común, ¿no? Por eso está bueno ir a quienes saben de la situación, porque la gente de a pie se informa y lo que le queda es, ¿qué pasa? ¿Por qué esto se resuelve de una manera en San Juan y de otra manera aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Y bueno, esa es la principal pregunta. Contanos porque me parece que puede haber algo interesante ahí. Te comento por qué la Corte trató un tema en instancia originaria, el caso de la provincia de San Juan, y no hay que olvidar que también trató el caso de la provincia de Tucumán. Tucumán también, claro. Y por qué no trató en instancia originaria el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una cuestión, en primer lugar, quiero decir, eminentemente técnica. Bien. La Corte rechazó tratar el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de si el candidato Jorge Macri puede, estaría habilitado conforme a las exigencias de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por qué lo hizo si en el caso de la provincia de San Juan y de Tucumán. Lo que quiero decir con esto es que el tratamiento rechazado es en instancia originaria. Es decir, puede, y de hecho hay recursos presentados que pueden llegar vía Recursos Extraordinarios Federal. Esa es una primera consideración. La segunda consideración que hay que hacer es, los planteos fueron distintos y los casos, aunque no parezcan, son distintos. Voy a explicar por qué. En primer lugar, ¿por qué los planteos fueron diferentes? Porque quien interpuso en instancia originaria el rechazo ante la Corte Suprema, el rechazo de la candidatura de Jorge Macri para Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se presentó ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, hizo dos planteos. Y eso no lo permite ni la Constitución Nacional, ni las leyes que arreglamentan el acceso a la justicia, pero particularmente el artículo 117 de la Constitución Nacional. Porque la instancia originaria de la Corte es exclusiva y es muy restrictiva. Y lo que hicieron acá los colegas que hicieron estas presentaciones, en primer lugar fueron a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hecho está en trámite todavía, porque la resolución no está firme, y a la vez fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la instancia originaria, y la Corte, con su jurisprudencia, no permite esa cuestión. Esta tal vez sea la más técnica de todas. Después tenemos otras que hacen a la diferencia de formas de encarar el tema y de soluciones que se propone. En el caso de las provincias de San Juan y de Tucumán, la cuestión es, podemos decirla de, como decimos los abogados, de pleno derecho. Es decir, no había acá cuestión probatoria. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay cuestiones que deben ser probados, porque lo que está en juego acá es estos cinco años que establece la Constitución de la Ciudad de Residencia. Bueno, hay un planteo de, fue, residió, no residió, es plazo anterior inmediato, no es anterior inmediato, puede estar demostrado, algunos dirán, bueno, pero no puede demostrarlo de ninguna manera porque anteriormente fue intendente del municipio de Vicente López, pero bueno, es una cuestión que tiene que probarse, ¿sí? Y la Corte en este sentido no lo trataría si en materia de pruebas, si en materia de pleno derecho, como fue decía en los casos de San Juan y de Tucumán. Y después hay otro argumento también importante, que es la forma de encarar el planteo. La Corte solamente trata, en instancia originaria, las cuestiones en donde se hace énfasis en derecho federal, agredido, que en este caso tuve la oportunidad de patrocinar, en el caso de la provincia de San Juan, y también el colega que patrocinó en la provincia de Tucumán, lo que estaba puesto en juego era la naturaleza del derecho federal. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no, no fue planteado, los colegas que lo plantearon no lo plantearon de esa manera. Por eso la Corte dijo lo que dijo en un caso y lo que dijo, o lo mejor dicho, lo que no dijo en otro caso. Exacto. Está mucho más claro. Esta idea de rechazar, de rechazar tratar el tema, ¿no? Y esta cuestión que aparece o se te asunta como si fuera una mera cuestión técnica, y obviamente atendible, te plantea también, o parece que dejara de lado el sentido común. ¿A qué voy? Y ahí te pido ayuda también. Porque en principio, desde el punto de vista político, y obviamente no te estoy ni siquiera pidiendo opinión, pero parece que desde el punto de vista político la gente lo que más de una vez se plantea es que, bueno, este pibe, si no puede reelegirse en un distrito, se presenta en el otro y no importa. Parece que todo vale, ¿no? La pregunta es, más allá de estas cuestiones técnicas que comprendo, entiendo y me parece hasta lógico que tal cual vos lo estás explicando. Desde tu punto de vista, más allá de, y por Dios, insisto, no te estoy pidiendo opinión, ¿cumple o no este hombre con los requisitos para presentarse en la Ciudad de Buenos Aires? Porque su salto de ser intendente de Vicente López a candidato de jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires es por lo menos para pensar. Es por lo menos para pensar. Y ahí está el problema también que a veces tienen las constituciones, donde una coma, la falta de una palabra o algo más, hace que todo esto sea engorroso y se pierde la calidad institucional, ¿no? ¿Vos cómo lo decís? Es que es muy claro lo que decís, tal vez yo diría, lo decía sobre el final, la falta de una palabra, y es la falta de la palabra inmediata, ¿sí? Porque habla de una residencia, pero no de manera inmediata. Claro, con la cual, para hablarlo muy rápidamente, si Jorge Macri nació acá y vivió hasta los 7 años, ¿tiene derecho a ser intendente? Sí, 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 alguno podría argumentar eso. Acá lo importante es que la justicia lo está tratando el tema, ¿sí? Y que eventualmente la Corte Suprema de Justicia de Nación también lo puede llegar a tratar vía Recursos Extraordinarios Federal. No lo trató, como decíamos hace unos minutos, en instancia originaria. Y acá también lo importante es, bueno, en primer lugar ver cuál es la argumentación que da el candidato para esto. Ya lo dio la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un rechazo de la impugnación en una primera instancia, señalando justamente ese sentido, que la Constitución no habla de residencia inmediata, y frente a eso, el cumple con, el candidato cumple con los requisitos. Bueno, sí, hay una omisión, hay una omisión de esta palabra inmediata, entonces... Creo que dice de manera previa, vos ayúdame en esto, ¿no? Creo que habla de la palabra previa, no inmediata, y ahí entra el problema. Creo también, a ver, el que sabe sos vos. Creo que hablaba, esto se habla en el artículo 97, así había leído hace un tempito, que para postularse en la Ciudad de Buenos Aires se debe haber nacido, obviamente, en el distrito, o residido en él cinco años de manera previa. Ahí está el tema, ¿no? Cinco años anteriores a la fecha de la elección. Es decir, puede ser los cinco años inmediatos, o pueden ser cinco años con anterioridad a ser electo, pero, por ejemplo, podríamos estar hablando de diez años antes, quince años antes, siempre que se reúnan estos requisitos. Es cierto, no es clara la Constitución de la ciudad. Entonces, en ese sentido, es la justicia la que tiene que hacer esa interpretación. Y la está haciendo. No hay caso cerrado, no hay caso juzgado, lo está haciendo, y bueno, veremos qué es lo que dice la justicia en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuando lo resuelva, si eventualmente lo quieren llevar a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, vía recursos extraordinarios federal, también podrá opinar el máximo tribunal argentino. En el medio de esto están los tiempos de la justicia, viste, que a veces se demoran, a veces los demoran. Digo, las elecciones van a ser en poco tiempo. ¿Se va a llegar con esto? ¿Hay posibilidad de que de alguna manera la gente sepa si esto es legal o no? ¿O quedará ahí como, no sé, qué se dice en los pasillos respecto de eso? Sí, los plazos, lo que hay que decir que en materia electoral los plazos son muy cortos, son muy abreviados. Es decir, uno no puede hacer un planteo de una candidatura desde antes que la candidatura se oficialice. Parece, la verdad, decir eso no tendría demasiado sentido lógico, pero yo lo he escuchado de algunos, incluso abogados, colegas, críticas a los planteos de las provincias de San Juan y de Tucumán, porque la Corte actuó demasiado cercano a la fecha de la elección. Y sí, es natural que eso suceda, porque primero tiene que haber oficialización de las candidaturas, y las candidaturas se oficializan un mes y medio, dos meses. Claro, si no sería actuar por las dudas. Sería actuar por las dudas. Sería actuar por las dudas y hacer un trabajo judicial teórico que en la República Argentina no procede. La justicia en nuestro país no está para hacer trabajos teóricos, sino para resolver casos concretos. Por lo tanto, los plazos en primer lugar son acotados y son muy cercanos a la elección. Estamos justamente en eso, estamos en un calendario acotado y muy cercano a la elección. Quiere decir que muy probablemente las resoluciones judiciales giren y se dicten muy cercanos a la elección. Y así es como sucede y así es como debe suceder. Es como lo indica la Constitución y si eventualmente hay un pronunciamiento en contra, la justicia resolverá. Podrá sustrazar las elecciones, o podrá obligar a que se vote sin esa candidatura para que lo pueda sustituir el partido político. Hay soluciones que se le puede dar el tema. No estamos hablando de algo extremadamente extraordinario. Está bueno, claro, lo que aclarás vos me parece fundamental. Esto no terminó. Hay otro planteo que está en trámite entonces aquí en la justicia de la ciudad que eventualmente, eventualmente también me parece que es una palabra clave en este sentido. Eventualmente podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera extraordinaria, según dijiste, un recurso extraordinario. O sea que esto no terminó y todavía se sigue viendo. Porque más de una vez en toda esta mañana escuché que ya está, que de alguna manera esto plantea que Macri ya está libre de estos cuestionamientos y que es como cosa juzgada, ¿no es así? No es cosa juzgada. Si quienes están practicando los planteos impugnatorios lo mantienen y apelan a las instancias que correspondan, el caso todavía no está cerrado, sino que está tramitando en la justicia. Donde está tramitándose en la justicia natural, no en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que dijo justamente la Corte en el día de ayer. Está muy bien. Cristian, vos sabés que esta pregunta, que te agradezco obviamente por tu tiempo y te agradezco también la claridad conceptual, es muy interesante tener claro esta cuestión para poder de ahora en más tener presente lo que está sucediendo aquí en la ciudad. Pero al mismo tiempo, esta consulta es casi de un tipo de a pie, el tipo que se levanta a la mañana a laburar, para la olla y tiene los inconvenientes que todos sabemos que gran parte de la Argentina tiene. ¿Por qué? ¿Es adrede o no es adredo? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan las cuestiones constitucionales cuando, por ejemplo, no está la palabra inmediata? ¿Por qué no pusieron la palabra inmediata? ¿Por qué dice, como lo dice y deja lugar a esta situación que no solo nos hace perder tiempo institucional, sino que al mismo tiempo, plantea cuestiones que capaz que Jorge Macri está absolutamente avalado por el derecho y él está perdiendo tiempo en tener que justificarlo? Digamos, hay atrás una cuestión casi perversa, ¿no? ¿Cómo lo ves eso vos? En primer lugar te digo que estamos hablando de una constitución del año 1996, esto es decir, no fue una constitución ni del año pasado, ni de reformar hace muy poco, creo que ni siquiera el candidato Jorge Macri ni siquiera estaba lanzado en la política, en la actividad política, por lo tanto no estamos hablando acá de una interpretación forzada que se está haciendo ahora. Como si se dio en los casos de Tucumán y de San Juan, primera consideración. Segunda consideración, los criterios de domicilio o residencia previo a la elección eran criterios que se utilizaban en la antigüedad, nuestra constitución nacional que data de 1853 los recoge, eran criterios que hacían a la territorialidad pero por las cuestiones de distancias y de medios de transporte, ¿sí? Es decir, no podía alguien ser candidato a gobernador de una provincia, por ejemplo, te digo una, Tucumán, cuando vivía en la provincia de, por ejemplo, San Juan, porque, bueno, los candidatos se tendrían que trasladar en carruaje y tardaban varios días o meses, y qué realidad conocía un candidato que residía en otra provincia de conocimiento sobre la problemática de otro lugar de residencia y que eso le posibilite ser candidato si ni siquiera estaba residiendo en ese lugar. Bueno, son condiciones muy antiguas que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la recogió, pero claro, la recogió 120, 130, 100 años después de esos que se utilizaban en el año 1853, porque claro, hoy ir de un lugar a otro y con los medios de comunicación sabemos qué es lo que pasa, cruzar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Vicente López nos divide una avenida, en este caso, y uno, de hecho, fíjate qué paradoja, ¿no?, que la quinta residencial no queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que en la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos un cruce que en 10 minutos, 15 minutos uno podría estar de un lugar a otro. Por lo tanto, son criterios que, en mi opinión, ya no tienen demasiado peso ni justificación de ser. Sin embargo, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo recogió, pero lo recogió de esta manera, no le puso la palabra inmediata. Entonces, de acá la duda, de acá el planteo, que habrá que ver el candidato cómo puede explicarlo, cómo puede justificarlo, y si lo puede justificar razonablemente quedará habilitado, y si no lo puede hacer quedará inhabilitado. Pero no nos anticipemos todavía, porque la Corte Suprema de Justicia de Nación dijo, no puedo tratar este asunto en instancia originaria. Habrá que ver cómo prosigue y qué es lo que dice la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, por ahora, hay que escuchar las partes y ver cómo lo justifican, cómo lo explican. Cuestión que todavía, todavía, no ha sido, como se dice, explicitado en el expediente judicial. Clarísimo, Cristian Cabo. Sinceramente, un placer, porque has echado luz sobre este tema, y de alguna manera uno tiene un poquito más de herramientas para poder analizar estas cuestiones. Así que, te agradecemos muchísimo por este rato, y seguramente ante cuestiones que tengan que ver con lo constitucional, seguramente estaremos hablándote. El laburo y lo que se ha hecho con la claridad que se ha manejado lo de Tucumán y lo de San Juan, también habla un poco de cómo fue tu trabajo en ese sentido. Así que, muchísimas gracias, mi hijo. Muchas gracias, Raúl. Saludos, que tengan buen día. Saludos a todos por allí. Dale, te agradezco. Era Cristian Cabo, profesor de Derecho Constitucional, dejando muy claro que todavía esto no es cosa juzgada, que de alguna manera lo que sucede con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede derivar en que tenga que intervenir la Corte Suprema de la Nación. En principio, la cosa está dando vueltas, veremos cómo se resuelve, pero bueno, ha quedado muy claro por qué se actuó de una manera en San Juan y en Tucumán, y por qué la Corte Suprema está actuando de esta forma en la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que ha quedado más que claro.